En el multiverso existe la posibilidad de un número infinito de universos, en uno de ellos puedo estar yo así, o así, o así, o incluso alejándome y todo al mismo tiempo. El multiverso es una idea en la que muchos hipotéticos universos alternativos o paralelos existen simultáneamente. En la mecánica cuántica es donde aparece por primera vez el concepto de multiverso. Para el premio Nobel Erwin Schrödinger, el mismo del gato vivo y muerto, los resultados de las ecuaciones de la mecánica cuántica que él descubrió no describen sólo historias alternativas, sino historias que ocurren simultáneamente. Así podríamos tener un universo en el que está un gato vivo y un universo en el que el gato está muerto y los dos universos existirían al mismo tiempo. Ese es el multiverso de la mecánica cuántica, el multiverso de Erwin Schrödinger. Afortunadamente, después de la idea de Erwin Schrödinger, descubrimos que también la cosmología permite la existencia de muchos universos simultáneos. A partir de la idea de inflación en la que distintos puntos de nuestro universo pudieron inflarse a distintas tasas hasta formar un universo de un lado como el nuestro en el que ustedes y yo estamos existiendo. Y del otro lado, un universo en el que incluso las leyes de la física podrían ser diferentes, ya tendríamos dos universos. Pero hay distintos puntos en el universo que pudieron haberse inflado de manera diferente formando distintas cápsulas y cada una de estas cápsulas, cada una de estas esferas infladas sería un universo diferente. Por último, la teoría de cuerdas. En la teoría de cuerdas, todas las partículas no son puntos o canicas diminutas, sino más bien cuerdas oscilantes que forman esas partículas que nos rodean. Pero resulta que la teoría de cuerdas permite la existencia no solamente de las partículas que nos rodean en forma de cuerdas, sino de otras muy diferentes, otras muy diferentes que siguen leyes de la física muy distintas y que por lo tanto describen universos diferentes. Tanto la cosmología como la mecánica cuántica han sido corroboradas al extremo de la precisión, sabemos la historia del universo, sabemos que funcionan los LEDs gracias a la mecánica cuántica, pero en la teoría de cuerdas todavía no sabemos. Entonces los universos, los múltiples universos que tenemos en cada una de estas teorías tienen distinta naturaleza, pero en todas ellas existe la idea de un multiverso en donde muchas posibilidades existen simultáneamente.